¡Suscríbete al canal! ¡Qué menudo capullo, tía! Es que está hablando contigo y mete los acentos donde le da la gana. Parece, no sé, entre un pingüino y una morsa. Es que cada vez que nos encontramos en la puñetera máquina de café, se pone a hacer las esdrújulas llanas. Próximamente, ¿no? Próximamente, 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 próximamente. Murciélagos, murciélagos, murciélagos. Es que no me sale ni a mí. No me sale ni a mí de lo raro que es. Yo entiendo que lleva dos meses que se tiene que adaptar. Murciélagos, murciélagos. ¿Tú has visto cómo me vira? Pero bueno, oye, él sabrá. Porque ese toque gilipollas le da a él como un aire característico. Es como un pollito helado. El aire característico de los gilipollas. De los gilipollas buenos, ¿no? ¿Te imaginas? Yo no. Bueno, sí me lo imagino. Ay, es que está mono. Yo creo que le gusta, ¿eh? Y a lo mejor no le importa ir a tomar un café o algo, ¿no? ¿Tú qué crees? Y a lo mejor no le importa. ¿Tú qué crees? Gracias por ver el video.